Presento también a una querida amiga, ya que me ha acompañado en diversos congresos, también fiel acompañante en lo académico. Me refiero a la doctora Sara Pérez Casparián, leo un poco de su currículo. Es licenciada en Derecho, especialista en Derecho Penal y Criminología y doctora en Derecho de la Empresa. Se ha desempeñado como fiscal en la Fiscalía General de la República de Cuba. Ha sido profesora y realizado investigación académica en UNAM, INACIPE, PGJ del DF, Universidad de Estudios de Postgrado de Derecho, Escuela del Poder Judicial, Instituto Nacional de Estudios del Derecho Penal, entre otros. Conferencista en múltiples eventos nacionales e internacionales y autora de una diversidad de artículos y libros, capítulos del libro también, entre algunos de ellos Manual de Delitos en particular, Manual de Derecho Penal, México y la Extradición Internacional, entre otros más, que por supuesto se encuentran en estos libros aquí afuera. Les pido un aplauso para la doctora Sara Pérez, quien nos dará el tema, la delincuencia organizada transnacional, perfil criminal y estrategias de prevención. Adelante, doctora. Muchas gracias. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo sé que terminaron de comer y tienen sueño, pero bueno, vamos a tratar de desatar las pasiones criminológicas. Bueno, muchas gracias al maestro Bael Jical, porque ha hecho posible este evento, como nos tiene siempre acostumbrados a juntar grupos de estudiantes, académicos de renombre nacional, internacional. Gracias también a todo el equipo de trabajo que lo está apoyando a él, como siempre en el desempeño de este evento tan importante. Yo vengo a hablar sobre un tema muy polémico, muy controvertido, es la delincuencia organizada transnacional, el perfil del criminal y las estrategias de prevención. Yo vengo desde mi visión modesta como académica, como profesora, más centrada al aspecto penal y obviamente combinándolo con el aspecto de la criminología. Porque sí es importante para todo estudiante de criminología tener un dominio mínimo de cómo se desenvuelve la procuración y la administración de justicia. Y obviamente, ustedes, que son gente joven, mejor que nadie conocen los problemas que en la actualidad se están enfrentando. Considero que una de las formas más comunes de representación mental de la delincuencia organizada en México nos va a remitir a los cárteles. Si yo ahorita preguntara qué quiere decir la palabra cártel, probablemente mucha gente sepa, pero quizá no todos, y este es un término que se usa mucho en economía, pues un cártel viene siendo ya en la actualidad una empresa ilícita, una empresa prohibida, una organización que tiene una estructura, una organización que tiene estrategias, que tiene planeación, que tiene objetivos de trabajo, que maneja tecnología de punta, que tiene redes de comunicación, que tiene asesores, especialistas, abogados, contadores, financieros, que tiene división por áreas. Y estas empresas ilícitas, no quiero volver a nombrar el término empresa, nada más que sepan que viene del área de economía, pero estos cárteles o organizaciones delictivas que se constituyen de manera permanente y reiterada para cometer determinados delitos, especialmente el delito que comúnmente, comúnmente, corrientemente, quizá un comunicólogo, un médico, uno que no tenga los conocimientos criminológicos o de derecho, va a decir, bueno, pues el narcotráfico, bueno, pues qué pena que en el Código Penal Federal, ni en la Ley Federal para el Combate a la Delincuencia Organizada, artículo segundo, ni en los códigos locales, ni en ninguna otra ley, se denomina narcotráfico, sino delitos contra la salud. ¿Por qué? Porque el bien jurídico, el valor que se tutela con la existencia de estos tipos penales es precisamente la salud. También, obviamente, este tipo de organizaciones se dedican muchísimo a otros delitos que están en ese listado del artículo segundo de la Ley Federal en la materia, como por ejemplo el secuestro, el tráfico de órganos, la trata de personas, también en materia de migración, o sea, el tráfico con las personas que migran dentro y fuera del territorio nacional. Y como ustedes bien sabrán, existen convenciones a nivel internacional o protocolos derivados de convenciones en esta materia de tráfico de personas, trata de personas, como por ejemplo la Convención de Palermo, que es la que regula todas las estrategias transnacionales para prevenir y combatir la delincuencia organizada. Para mencionar ejemplos de delincuencia organizada en México, me gustaría referirme a un caso que ustedes conocen muy bien, porque vamos a hablar del perfil del criminal y vamos a hablar también de la prevención y de aspectos jurídicos. Y me quiero referir a esa agrupación que tanto dio que hablar, o sigue dando que hablar, que se llama La Mano con Ojos, también me referiré a la organización conocida como Los Zetas. La Mano con Ojos. Tuve la oportunidad de analizar todas las mantas que fueron colocando derivado de delitos que cometía esta organización en el Estado de México. Y, por ejemplo, voy a dar lectura a un texto de una manta y dice lo siguiente, me llamo Mario Ríos, estaba trabajando para la F. Esto les va, va con B grande, ponen en la manta, a pasar a todos los secuestradores, chapulines, ladrones, asaltantes y a todos los que trabajan para Nazario. Esta plaza tiene dueño, atentamente, La Mano con Ojos. Qué amable, qué cortés, atentamente. Todas las mantas, así terminan los mensajes. Después de haber visto la transcripción textual de este mensaje, pues yo les podría decir que tiene muchos elementos en común con el resto de las mantas que a mí me tocó analizar y que, por ejemplo, yo considero, y ustedes son más expertos que su servidora, porque probablemente tienen mayor perfil de criminólogos que de penalista. Yo lo tengo como que mita y mita. Pero yo llego a la siguiente conclusión. La persona que, ya sea el que directamente lo redacte o el que lo manda a redactar, es una persona extremadamente egocéntrica, con expresiones como esta plaza tiene dueño, o sea, soy el centro del universo. Mi plaza, dice en otras mantas, hay otras mantas que dice la gente de la plaza, todo el territorio es mío, la plaza sigue cuidada, puro para adelante. Para esta persona, grupo de personas, pero sobre todo para el, vamos a decir, líder negativo de esta organización, es egocéntrico, pero va más allá, va hacia el fundamentalismo. Porque, ¿qué está mandando? ¿Qué mensaje está mandando? Todos los que no están aquí conmigo son contrarios y los exterminaré en algún momento. Esto es fundamentalista. Y ya luego cuando dice, oigan esto, contra los informantes, contra los halcones, todo lo que no esté con él, como les decía, pues es contra él y habrá que eliminarlo. Es un lenguaje muy cortado, es un lenguaje muy primitivo, es un lenguaje muy soes, a veces agresivo, autoritario, amenazante, y obviamente todo esto que refleja, pues muchísima inmadurez. ¿Por qué? Porque para él, su juguete, su razón de ser en la vida, es precisamente la plaza, es el dueño de esta. Expresiones foráneas, no del Distrito Federal exactamente, no exactamente del Estado de México, que es lo más cerca que tenemos, como por ejemplo, malandros, o el puro padelante que se menciona en muchísimas de las mantas que me tocó analizar, pues refiere probablemente que a lo mejor esta persona o vivió en zonas del norte del país, o incluso la palabra malandros también se utiliza mucho en Venezuela y en alguna de las regiones de Colombia. Ya sabemos quién es esta persona, como ustedes saben, pero todavía esta organización sigue operando de alguna u otra manera, ya como ustedes saben, según teóricamente que el principal, el alias, el compayito, por ahí ya lo, ustedes saben que ya lo aprendieron y está siendo sometido a proceso. Esta persona, en ese lenguaje que despliega en las mantas, refleja muchísima frialdad afectiva. Yo siento, con el mayor respeto de quien opine lo contrario, porque se puede disentir de lo que su servidora opina y se vale, además, yo siento que esta persona manifiesta en su redacción y en su forma de ser muchísima frialdad afectiva. O sea, un trastorno impresionante en la capa sentimental, en el área psicológica, por lo cual, yo he considerado, entre mis opiniones, he vertido en diferentes foros, que obviamente esta persona padece de lo que ustedes conocen como ese trastorno de la psicopatía. No se trata de un enajenado mental, no se trata de un retardado ni de un oligofrénico. Es una persona que a lo mejor demuestra en su redacción que no tiene un gran nivel cultural, sin embargo, tiene una inteligencia promedio que le ha permitido permanecer, dirigir y sacar dividendos a costa de muertes y a costa de mucha situación de violencia, la agresividad tan extrema en este tipo de organización. Pero, hay que tener en cuenta para entender la cuestión del crimen organizado y de quienes andan dentro del crimen organizado, que no solo en nuestro país hay una situación de esta naturaleza, esto no se originó en México, esto viene de hace muchos años, pondríamos o podríamos colocar el caso de en Italia, pues en Italia la mafia Cosa Nostra, la Camorra, la Sacra Corona Unita o la Nandrangueta, que se fueron formando en cada una de las diferentes regiones italianas y luego se transpolaron de una u otra manera hacia Estados Unidos u otros países y ya el problema de la mafia y que el significado ustedes saben de mafioso cuál es hombres de honor y por qué se habla de que el mafioso practica o debe practicar al igual que el criminal organizado según los cánones o códigos secretos de ellos la ley de omerta u omerta bueno, ¿de dónde viene la palabra omerta u omerta? Esto viene de umbría, umbría viene, se deriva de la cuestión de uomo, hombre, o sea, el hombre de honor tiene que guardar silencio.